Hacemos un acto de protesta, un acto de protesta coordinado con los ejércitos jurídicos de toda la paz de los Estados Unidos de España en el que solicitamos la suspensión de todos los procedimientos ejecutivos. Esto se enmarca dentro de una corriente contraria a estos procedimientos ejecutivos apoyándonos en el informe de la abogada de la Unión Europea que ha señalado la incompatibilidad entre la normativa de desautos española y la normativa comunitaria por la indefusión en que sitúa a los afectados de los procedimientos ejecutivos a tenor de que no pueden invocar cláusulas abusivas sino cuando ya han sido desluciados de sus casas. Evidentemente cuando ya prácticamente poco se puede dar. La plataforma y los servicios jurídicos no solo planteamos esta iniciativa sino que también vamos a trabajar en el planteamiento de una demanda contra el Estado español ante el Tribunal de Derechos Humanos para acabar con esta legislación asesina y que es contraria sin duda a los derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva como al derecho a la vivienda que es uno de los criterios fundamentales sobre los que se ha de construir la dignidad de la persona y una sociedad civil. El conflicto básico entre la legislación europea y la española, ¿en qué radicaría? ¿No se radica en el hecho de que en el procedimiento ejecutivo, es decir, estamos hablando en primer lugar de consumidores. En este sentido la legislación comunitaria de derecho de consumo señala que los afectados, los consumidores deben poder impugnar esas cláusulas abusivas. En España, la legislación española no permite en este sentido que durante la ejecución se invoquen esas cláusulas abusivas dejando en absoluta indefensión a los consumidores y en una clara situación de desequilibrio respecto de las entidades bancarias. No sé si han estudiado cuantificar los procesos de lograr la ejecución hipotecaria en la que acaba de ser. Bueno, los procedimientos de... A ver, un, perdón, si cosméticos... Vale, vale, vale. Exacte. Un, 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 un... Sense por, sense por. Sense por, vinga. Y yo le fui a hacer su nombre, Ricardo. Pero... Me llamo José José González Meseguer y soy miembro de la plataforma de todos los procesos. Bien. A ver, el procedimiento ejecución hipotecaria que está en vigor, prácticamente podríamos decir que son todos aquellos que se han instado y que a las personas aún no han sido desnonadas. Esto se situaría al menos en el País Valenciano alrededor de unos 16.972 pesos al menos, independientemente de todos aquellos que se vayan a instar a partir de ahora. Por lo tanto, es una lacra que afecta decenas de nuestras familias valencianas. Entonces, 16.000 procesos oberts en estos momentos. Efectivamente. ¿Cuántos se engan al día, por ejemplo? Es que el día, bueno, la mitja del día aproximadamente son 90 y pico procedimientos al día. Igual que en el Estado espanyol, suposen un 632 cada día, así son 95, exactament. Clar, es una situación francamente alarmada. ¿Quién es la vostra opinión sobre las medidas de urgencia que ha posado el Gobierno a España? Bueno, la opinión de la plataforma sobre las medidas de urgencia es que es un real decreto que es absolutamente insuficient y además discriminatorio. que se desempeñen una y otra vez en señalar col·lectivos vulnerables para exclourir gente, para la plataforma de efectos por las hipotecas, col·lectivos vulnerables, todas aquellas personas que las van a tirar de casa y no pueden pagar, que de veces paguen algo en cava de menjar. Això es un col·lectivo vulnerable, per tant, no anem a aceptar enganys que suposen a ver a quién eliminamos. Per tant, aquest és el primer element que nos pareix fatal del Real Decret i que incidís en el mateix sistema que n'hi havia abans, que és buscar col·lectius perquè la gent que pugui beneficiar-se cada vez siga molt poqueta. Aquest és un primer element important. Per tant, hi ha un segon element que és importantíssim, que és el següent, el Real Decret no planteja la dació en pagament. Per tant, continua condenant a perrida i a l'exposició social a centenars de mils de persones que hi han segut esnonades. Si resulta que hi han segut esnonades per una legislació que és injusta i com ha dit molt bé el company que ha intervingut, contrària als drets dels usuaris i dels ciutadans, com poden ser que l'administració, en tota aquella gent que ha sigut esnonada, les permeta continuar vivint amb un deute de perdida? Entenguem que això no té treure. Per una altra banda, entenguem també que el plantejament que hi ha del govern social sobre bancs, resulta que és que el govern és totalment imprecís. Encara no sabem quants habitatges va tindre aquest banc com a malofamor, no? Però, en tot cas, fa un plantejament sobre vivendes que no són segures encara, que són de la banca. Llavors, bueno, des d'una arbitrarietat i d'una precarietat terrible. I, en últim lloc, hem de dir-vos una cosa, que la llei hipotecària no se planteja modificar-la seriosament. I és una llei hipotecària que permet, com sabeu perfectament, clàusules abusives, que permet pràcticament interessos que són usuaris, que permet doble tassació, una pels bancs i una altra pels persones, en l'adjudicació, en la execució, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres, aquest tipus de real decret no ens pareix positiu i, a més, no volen escoltar a les persones afectades. Durant quatre anys lluitant i no s'atrevissin ni volen a parlar amb nosaltres i obrien una cosa que és elementar. Les plataformes afectades per les hipoteques amb altres organitzacions han instat una iniciativa legislativa popular. En aquest moment ja tenim 614.000 signatures i demanem tres coses. I pensem que en aquestes tres coses es podria resoldre el problema. Primera, paralització de desnonament per a tothom. Segona, desllui un pagament amb efectes retractius. No pot haver ja més persones que estiguin arrossegant durant tota la seva vida la exclusió social, que és el que plantegen. I en tercer lloc, un plantejament de llogars socials que permet a la gent poder viure en els seus habitatges amb un preu que puguen pagar no superior al 30%. Si aquestes mesures les vulguin enfocar endavant, el problema, des del nostre punt de vista, hauria començat a solucionar-se. A part de que, des de lloc, la llei hipotecària que hi ha és nefasta. ¿Entonces, en resumir, lo que nos parece que las leyes que acaban de darse llegan tardes y además son malas? Llegan tardes, son malas y lo que es peor, están hechas desde nuestro punto de vista al dictado de la banca. Es decir, si ustedes observan cuáles son los planteamientos de la asociación de la banca el día antes y posteriormente, resulta que hasta colectivos vulnerables, hasta las mismas palabras de la tecnología, la copian. No queremos un gobierno que sea un dictado de los intereses de las entidades financieras. Queremos gobiernos que defiendan a la gente que les ha votado, a las ciudadanas y a los ciudadanos. Y ese es nuestro reto. ¿No lo quieren entender? Ya lo entenderán. Ya veremos cuándo. ¿Cuánta gente ha habido? En aquel momento, los desnonómenos que hay en el país valenciano son exactamente, a dades de ahora que tengamos nosotros, 6.835. 6.835 famílies que en estos últimos años han sido expulsados de esa casa. ¿Això se puede consentir? ¿Això se puede aceptar? Sobretot cuando esas personas están contribuyendo a rescatar la banca. ¿Pero eso qué es? ¿Cómo es posible que los dinos de todos y de todas las ciudadanas y ciudadanas se paguen los bancos para rescatarlos y no n'hi hagan dinero para que la gente tenga un sostre? O una de dos. O están en ellos o están en la gente que está patiendo. I esa es la regla de joc. Creo que lo entenemos todo muy bien. ¿Vale? Més cosas. Algo a más o más. Pues ahora vamos a entregar una serie de escritos, como ha comentado el compañero, y estos escritos también los entreguen en muchas ciudades de l'Estat espanyol y estamos ahora contentos porque en muchísimas instituciones de diferent caire, jurídicas, políticas, asociativas, profesionales, están entendiendo que efectivamente esto no se puede consentir. Y bueno, pensamos que abans o después, efectivamente, este problema se habrá de resolver. Agradecerme y recontrolistas de la sala de comunicación. Gracias. Muchas gracias.